Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en compañía del ingeniero Jorge Ibáñez, que nos va a comentar justamente recorridos que están haciendo por la ciudad de Encarnación. Él es de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Itapúa, teniendo en cuenta, bueno, familias de comunidades originarias que están en la ciudad de Encarnación, justamente en los lugares públicos. Así que vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto. Hola, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo están? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Asimismo estamos haciendo nuestra recorrida habitual, ¿verdad? Tratando de que los niños no estén muy expuestos al peligro, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es hablar con las mamás que les traen a sus hijos. Ahora les preguntamos por qué les trajeron a... Porque vemos niños en edad escolar, ¿verdad? Que tenían que quedarse en la escuela. Hoy es miércoles, día de clases. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de que los niños por lo menos se queden en la sombra y que las madres vendan su producto, ¿verdad? También les explicamos de que los adultos no están... No es prohibido que los adultos vengan a trabajar. Sí, está totalmente prohibido y es por ley. Verá que los niños estén expuestos y trabajando. El trabajo infantil está pendado por ley. Eso es lo que nosotros tratamos de explicarles. Cabe mencionar también que nosotros no somos una autoridad de aplicación. A veces, muchas veces la gente piensa que nosotros vamos a venir a agarrar a la criatura, le vamos a alzar todo en la camioneta y le vamos a llevar. Nosotros no tenemos esa autoridad de hacer. Lo que tratamos de hacer es convencerle a la señora que los niños por lo menos estén en la sombra, en algún lugar protegido mientras ellas trabajan. Y la idea es que vengan solo los adultos, ¿no? Traer a los niños, no sea que sean niños que estén en edad de tomar pecho, ¿verdad? Amamantando, entonces que vengan entre dos. Que uno le cuide a la criatura y la otra venda. Eso es lo que estamos hablando con ellas, ¿verdad? Algunos entienden y otras no. Se hacen reacios. Como usted verá, ya un grupo ya se retiró de acá. Ellos me dijeron que van a ir ofreciendo sus limones hasta la terminal. Después ya se van a su comunidad. Lo que está siendo un poco difícil es convencerle a esta señora que la criatura le lleve en la sombra y ella empiece a vender su producto, ¿verdad? Ahora, bueno, esto se contempla o se enmarca en una grave problemática social. En realidad, que bueno, tiene distintos contextos y distintas instituciones también que trabajan en este sector tratando de erradicar. Si bien en un tiempo se logró que deje de pasar, en las últimas semanas, en los últimos meses se ven nuevamente varias familias por estos sectores. Así mismo, lastimosamente tuvo que pasar un accidente trágico para que ellos entiendan, entre comillas, ¿verdad? Por un tiempo el peligro que pasa a los chicos. Ahora parece que ya se olvidaron de lo que pasó, la tragedia que pasamos hace dos años atrás, ¿verdad? Y de nuevo estamos teniendo esta problemática. Pero cabe mencionar que hay varias instituciones involucradas en este que tenemos que ayudarnos todos, ¿verdad? Para que esto sea posible. También le pregunté por qué no se quedaron los chicos allá en la escuela. Hay un centro del programa Abrazo que está funcionando dentro de la comunidad, ¿verdad? O sea, donde los niños tienen desayuno, almuerzo y merienda. Entonces, no es excusa que los niños no tengan pago. Los niños pueden quedarse en el centro y los adultos sí salir a trabajar. Eso nosotros no le prohibimos a nadie. Tampoco tenemos el poder de prohibirle a nadie. Ahora, el trabajo es libre para todos. Ahora, ¿fue justamente en este sector en que ocurrió ese gravísimo accidente, bueno, que se llevó la vida de un niño en la situación? Así mismo, fue en este sector, en esta esquina que ocurrió el accidente, que lastimosamente un niño falleció. Por eso te digo, lastimosamente se tuvo que llegar a eso para que ellos dimensionen el peligro que están pasando los niños acá. Y ahora parece que nuevamente ya se olvidaron lo que pasó. Pasaron momentos muy difíciles. Ahora parece que ya se olvidaron. De nuevo estamos con la problemática. Por lo menos ahora están entendiendo este pequeño grupo que vino. Están entendiendo, están haciendo con lo acordado con nosotros. Que los niños estén en la sombra y la señora vendiendo. Ahora, ¿cuál es la recomendación para la ciudadanía en general que frenan los vehículos en los semáforos? ¿Qué se le puede recomendar a ellos? Y mira, la recomendación que siempre hacemos es no darle moneda a los chicos, ¿verdad? Porque ellos vienen en busca de moneditas, en busca de plata. Entonces, si alguien tiene y les quiere ayudar, nosotros estamos dispuestos. Le vamos a acompañar, le vamos a llevar hasta su comunidad. La idea es que reciban la ayuda dentro de la comunidad, no en la calle. Porque, por decirte un ejemplo, si un niño recauda un 50, 60 mil baní, le cuenta al otro día ya tener 5 niños en la calle, ¿verdad? No, eso es lo uno. Entonces, la recomendación es no darle moneditas. Si podemos ayudarle, nosotros estamos como te digo abiertos. Le vamos a acompañar a la gente que quiera llevarle su ayuda y vamos a irnos hasta la comunidad sin ningún inconveniente. Aparte, la gente a veces también, bueno, no toma en cuenta que eso que recaudan los niños no siempre son para fines de ellos o a beneficio de los niños en general, sino que son destinadas a otras cosas dentro de la comunidad. Generalmente son destinadas para otras cosas, ¿verdad? Ya no es que el niño se va y en el kiosco compra para comer, ¿no? Generalmente eso va todo a bolsillos de otra persona, entonces no es recomendable darles monedas a los niños, ¿verdad? Bueno, ustedes como institución seguirán haciendo recorridos intentando mediar la situación o poder lograr al menos de que estas personas por buena voluntad se puedan retirar, ya que, bueno, eso es lo que compete a la institución, ya que no son un organismo de acción y reacción, sino que justamente de mediación y de lograr la conversación. Así mismo, la idea es que ellos entiendan, ¿verdad? El peligro que pasan los niños y que por voluntad propia se retiren, ¿verdad? No obstante, lo que nosotros les pedimos es que los niños estén en la sombra, así que les vuelvo a repetir, ¿verdad? Y que trabajen los adultos. Gracias, ingeniero, muy bien. A ustedes cuando gusten, estamos a las órdenes. Bueno, las palabras del ingeniero Jorge Ibáñez comentándonos justamente sobre estos trabajos que vienen realizando, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad de familias, de comunidades originarias que están visitando aquí la ciudad de Encarnación y se colocan justamente en las esquinas de los semáforos para pedir limosnas. ¡Gracias!